¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Enrique ya indicó que vamos a empezar por las damas, entonces saludamos a Ingrid Martínez. Ingrid, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que se la pasen muy bien con nosotros a lo largo de esta hora. Tenemos muchísima información deportiva. Y arriba el pueblo. Ahí están las damas. Ahora sí señor, buenas tardes. Este es Chiva. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Qué gusto saludarles. Qué gusto verlos de tan buen humor. Pablito Arana, Beto Fabris, a Ingrid, Don Enrique. Oye, en víspera del Día del Amor y la Amistad. Sí, sí, claro. Y además hoy el Día Mundial de la Radio. Felicidades sobre todo a usted que lleva tantos años haciendo radio. No, pues a todos los que estamos aquí. Felicidades. Beto Fabris, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Pablito Enrique. Buenas tardes, Miguel. Ingrid. Hola, hola. ¿Cómo están? Sí, vaya una felicitación a todos los que colaboran en este maravilloso medio que es la radio también. Claro. Por supuesto, vaya un saludo muy afectuoso a todos, a todos. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy Tribuna Deportes con un tema muy interesante, el caso del Puebla de la Franja, que esta noche estará jugando su partido tres correspondiente a la Copa MX. Enfrentará al conjunto de Mérida. En un momento más vamos a tener un enlace con nuestro compañero Ernesto Romero. Mientras tanto, sí mencionar que a través de la mejor doce cincuenta de AM le estaremos llevando este partido en punto de las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos. El partido Puebla contra el conjunto de Mérida. ¿Qué esperar de este duelo? ¿Cómo el Puebla ha afrontado la Copa? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, pues el Manolo afronta la Copa con toda la seriedad. Incluso le ha servido mucho la Copa para hacer algunos ensayos. Por ejemplo, yo creo que a los Tizabá desde el principio. En fin, él quiere ganar todo. Él sí le está poniendo interés. Sí, coincido. A mí me parece que los primeros Juegos del Puebla ha quedado claro que la Copa no es un torneo que lo está viendo mal el Puebla, ni que lo esté desechando. Vamos a utilizar esa palabra, que lo esté quitando del mapa, pensando en la salvación en la liga. A mí me parece que el Puebla sí ha jugado con mucha seriedad. La Copa ha funcionado bien. De modo que yo esperaría hoy un resultado incluso abultado, tomando en cuenta el poderío ofensivo que ha mostrado el Puebla. Hay que decirlo, ha tenido contundencia ofensiva. Es algo que tenía mucho tiempo, que no se veía con la franja. Y creo que tanto en la liga como en la Copa ha demostrado que tiene capacidad para meter goles. Tiene 10-10, ¿verdad? ¿Tiene qué, perdón? 10-10. Sí. 10 a favor. ¿Eh? 8-1. ¿Se refiere a...? No, digo, en general. Ah, en la liga sí, 10-10. En la liga 10-10, ¿no? Su porcentaje es de cero en esta liga. Pero en la Copa mucho más contundente. Sí, claro. 10-8-1 más 7. Qué bueno. Bueno, los que vayan esta noche, además el partido está a las 7. Ahora, decente. Correcto. Sí, sí, sí. Los que vayan esta noche al estadio creo que nos vamos a divertir. Vamos a pasar un buen rato. Es un horario mucho... Y haremos alegría futbolera ahí también. Es un horario mucho más accesible, ¿no? Que el de las 9 entre semana. El boleto es económico, 60 pesos todas las localidades. Y me parece que previo al de Guadalajara, si tomamos en cuenta que este es el previo al Guadalajara, puede prender esto, si hoy tiene en el Puebla una buena actuación, puede prender mucho lo que vaya a ocurrir el domingo, ¿no? El domingo comemos... Pirria. Este torneo de Copa deja muchas cosas en cuanto a la seriedad y la manera en que cada organización enfoca y busca sacarle provecho. Yo me refiero a lo siguiente, por ejemplo, mientras Manolo y otros directores técnicos, el caso de Enrique Lojitos Mesa, de Cruz Azul también, Memo Vázquez, Servín de... De la mayoría, ¿eh? De la mayoría. Les dan seriedad y apoyan a sus jugadores y están pendientes de los nuevos elementos que están saliendo. A mí me lleva mucho la atención, por ejemplo, lo del Atlas ayer, que Tomás Boyne no viaja a la Copa. Yo creo que... Bueno... Pero voy a lo siguiente, a que en este aspecto viene con un equipo también con muchos, muchos suplentes, muchos jugadores que no son titulares. Había nada más dos o tres ayer que son titulares. Entonces, la forma en que cada quien cuida a su equipo, quizá Tomás Boyne lo esté cuidando para el campeonato, para que no le llegue cansado porque está el problema del descenso. Pero por otro lado, Manolo Lapuente está utilizando también la Copa para afinar más a su equipo, para hacerlo más competitivo, para que tenga más ritmo, para que tenga más embalaje y pueda resultar, al final de cuentas, un adversario mejor armado, incluso para el mismo campeonato, que es el que realmente vale para evitar un descenso. El tema del Atlas específicamente, creo que lo vamos a abundar más adelante. Si les parece, vamos con Ernesto Romero, quien está en el campamento del Puebla de la Franja, precisamente previo a este compromiso de los camoteros. Ernesto, la mesa de Tribuna de Deportes te saluda con mucho gusto esta tarde. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los compañeros y también al auditorio. Informar que el Puebla de la Franja estuvo hoy entrenando a Puerta Cerrada de Cara, primero a lo que sea el compromiso de esta tarde-noche cuando enfrenten al conjunto de media y después pensando ya no se verá el partido el próximo fin de semana ante las chivas de Guadalajara. A diferencia de lo que hacen otros clubes, el Puebla no ha hecho de manera pública la convocatoria de jugadores que estarán esta tarde disponibles para el partido antemodio. Sin embargo, se puede saber que Matías Salustiza es uno de los elementos que sí estará dentro de los jugadores convocados. Esto en el renglón de extranjeros que de acuerdo al reglamento de Copa solamente tres elementos foráneos pueden ver acción, así que dos serán sacrificados. En ese sentido, podríamos adelantar que tal vez Segundo Castillo sea de los elementos sacrificados. Esto es lo de la intensa actividad que tuvo la semana pasada donde él vio acción en tres partidos, primero con el Puebla de la Franja ante Monarcas Morelia, después tuvo que viajar a tierras europeas para representar a la selección de Ecuador en ese compromiso que tuvo ante Portugal y después cumplió con el partido del fin de semana ante San Luis. Inclusive presentó algunas molestias el lunes, estuvo entrenando de manera separada y hasta ayer martes se reportó de lleno al trabajo de los compañeros. Otro de los elementos que ha visto activar a lo largo de los 90 minutos es Félix Borges, entonces no se sabe si se ha convocado para el partido de hoy. El que tal vez sí esté dentro de la convocatoria es el defensor, Jonathan Nacerda, tomando en cuenta que es de los elementos más regulares. No se sabe de Damarcus Wilken, que jugó pocos minutos el pasado fin de semana. Seguramente lo pondrá de arranque en el partido próximo fin de semana ante el conjunto de las chivas de Guadalajara. El que está prácticamente descartado es Jesús Chávez, tanto para el partido de esta tarde como para el del fin de semana. Así lo puso el jugador en su cuenta de Twitter, donde lamentó que no estará presente ante las chivas de Guadalajara, recordando que él había hecho la anotación ante el conjunto del rebaño sagrado la semana pasada y que al final sirvió para el empate a un gol allá en el estadio Omni-Live. Hoy la intención del Puebla es quedar con los tres puntos y sacar una ventaja importante respecto a sus más cercanos perseguidores luego del empate que ayer obtuvo el conjunto de Pumas-Unam ante el conjunto de Celaya. En caso de que Puebla hoy gane, llegaría a diez puntos y ya le sacaría cinco unidades, pensando en una posible calificación de allí. La importancia y recordando que solamente San Luis tiene el puntaje perfecto, el puntaje ideal en estos tres primeros encuentros. El Puebla tratará de hacer lo mismo cuando reciba al conjunto de Mérida a partir de las siete de la noche. Compañeros, hasta aquí el reporte. Nada más para precisar algún dato, Ernesto. Segundo Castillo, dada la actividad con su selección, con los partidos que tuvo, sería uno de los descartados. ¿Qué otro jugador extranjero consideras, de acuerdo a lo que has visto, de acuerdo a lo que has platicado con los jugadores, que también podría no ser convocado? Está la incógnita entre Dan Marcos-Billy y Félix Borja. Aunque a Félix sí lo está utilizando en los partidos de Copa, pero también pensando en el partido ante Chivas y que ha sido de los elementos que ha visto acción a lo largo de los 90 minutos, tal vez le dé descanso. Y esto de acuerdo al reglamento, porque serían dos elementos sacrificados. Lo único que es un hecho es que Matías Alustiz así va a estar hoy en el partido ante Mérida. Los demás son una incógnita, son simplemente desrupciones. Y recordando que Matías Alustiz es el máximo anotador, no solamente del Puebla, sino de toda la Copa, con cuatro goles, aprovechando el triplete que le hizo semanas atrás al conjunto de Celaya. Muy bien, Ernesto, gracias por este reporte muy, muy completo. Gracias, buena tarde, Ernesto Romero. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Regresamos para seguir platicando de esta Copa y de lo que ocurrió ayer, precisamente lo que ya adelantaba Beto Fabris en el Estadio Olímpico de CEU. Todos los resultados y los partidos de esta jornada. ¡Volvemos!